Entre tanto, la cadena hotelera Starwood ya comenzó las reparaciones al hotel que operará en La Habana tras firmar un acuerdo con el gobierno cubano y recibir el permiso del gobierno de Estados Unidos. Grisel González nos acompaña en los estudios con los detalles de esta noticia. Bienvenida, Grisel. Así es, Alfredo. Muchísimas gracias. Starwood se convierte en la primera empresa norteamericana en poner sobre la mesa grandes sumas de dinero tras firmar este acuerdo millonario. Vale recordar que Starwood es una de las empresas que tiene una reclamación de propiedad confiscada sin compensación por el gobierno cubano. En más de 50 años, es el primer hotel que operará en Cuba bajo una marca de Estados Unidos. El hotel Quinta Avenida, propiedad del conglomerado militar Gaviota, es uno de los dos que la cadena hotelera Starwood firmó un acuerdo multimillonario con Cuba para operar los hoteles. La cadena hotelera es conocida por sus servicios cinco estrellas y Quinta Avenida pasa ahora a ser Sheraton's Four Points. Tengo entendido que la marca es de que exige calidad en el servicio, por tanto, además, mis clientes se van a sentir mucho mejor. Starwood se convierte así en la primera compañía norteamericana en invertir grandes sumas de dinero en Cuba bajo la nueva política de Estados Unidos que se anunció el 17 de diciembre de 2014. A ver si puede levantar porque es un hotel que verdaderamente estaba como en el sentido de la clientela un poco muerto, me entiendo. Starwood Hotels & Resorts, dueños de la cadena hotelera Sheraton, tiene un reclamo activo de propiedad confiscada sin compensación por el gobierno cubano. Se trata de ITT, una empresa que pertenece a Starwood y que en aquel entonces proveía conexión telefónica entre Cuba y Estados Unidos. Fidel Castro no confiscó ITT con el resto en 1962 porque quería que se continuara con el servicio telefónico. Pero en el año 2003, Fidel Castro confiscó los 400 acres de tierra en La Habana donde operaba la empresa ITT. En el 2003, la administración de George W. Bush expulsa 19 diplomáticos cubanos de la sección de intereses en Washington por espionaje. Castro, en retaliación por esa expulsión de espías, confisca por primera vez en el 2003 la propiedad de American Telephone y Telegraph. La certificación de propiedades confiscadas sin compensación había culminado en 1972. Por lo tanto, Starwood inicia un proceso de cabildeo para reabrir el programa de reclamaciones americanas contra Cuba. En el 2006 se abre una ventana breve de unos meses, seis meses, dentro de la cual Starwood certifica su reclamación. Cuba y Estados Unidos ya han abordado el tema de las confiscaciones en sus reuniones, pero se desconocen los detalles. Lo que sí se sabe es que para agosto 31, Starwood comenzará a operar bajo su marca de lujo el Hotel Gran Caribe Inglaterra, que también pertenece al gobierno cubano. El abogado Nick Gutiérrez dice que estudia presentar una demanda en los tribunales de Estados Unidos, porque los hoteles que operará Starwood en Cuba fueron propiedad de ciudadanos cubanos, ahora ciudadanos norteamericanos, y resultaron confiscadas por el gobierno cubano.